... Estamos hablando de una iniciativa de la Mesa de Emprendimiento... ...donde tiene presencia la Junta de Andalucía, por ello hoy está con nosotros la delegada... ...también la Caja Rural, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. En definitiva, lo que tratamos con este acto de hoy es de entregar esas resoluciones... ...de aquellos proyectos que han sido seleccionados y sobre todo poner cara a esos... ...la mayoría de ellos, personas jóvenes de Linares que han presentado un proyecto... ...una idea de negocio que realmente merece la pena apostar por ellos... ...y que queremos por una parte incentivar económicamente esos proyectos... ...y al mismo tiempo que a través de los servicios de la Junta de Andalucía... ...pues tengan asistencia y asesoramiento para que se fortalezca ese proyecto de negocio. En definitiva, lo que realmente estamos valorando aquí son esos proyectos... ...estamos valorando esa iniciativa a los autónomos que son la columna vertebral de la economía... ...porque todos aspiramos en Linares, con Linares Futuro a que vengan grandes empresas... ...pero tenemos que echar bastantes recursos en estas personas que tienen iniciativas... ...que optan por ese camino más difícil que es buscar el propio empleo... ...y al mismo tiempo pues que se encuentran con falta de financiación... ...que tienen problemas en cuanto al marco normativo y fiscal... ...que todo ello se convierte en una serie de obstáculos... ...y desde el Ayuntamiento junto con las otras instituciones que he mencionado anteriormente... ...lo que pretendemos es ayudarle a que esos negocios se pongan en pie... ...para que esas iniciativas finalmente se proyecten, se consoliden y las lleven a cabo. El Ayuntamiento hace en este caso un esfuerzo importante... ...estamos hablando de más de 21.000 euros que se pone a disposición... ...de estas iniciativas para lograr consolidar todos los proyectos... ...que estos jóvenes, estas chicas y chicos jóvenes de Linares quieren llevar a cabo. La verdad es que hay proyectos muy novedosos, interesantes... ...estamos hablando de un total de 29 los proyectos que se presentaron... ...y después en la selección tenemos proyectos desde agricultura ecológica... ...pasando por innovación como puede ser talleres mecánicos para vehículos con gas... ...hablamos también de talleres electromecánicos por ejemplo para coches eléctricos... ...hablamos de cultivo de champiñones en túneles, de tiendas, comercios... ...es decir, que la imaginación da para bastante... ...y el talento de Linares yo creo que estos chicos lo están poniendo de manifiesto. Bueno, desde la Junta de Andalucía formamos parte también a través del Centro de Apoyo... ...al Desarrollo Empresarial de esta Mesa de Emprendimiento... ...que además es muy especial de Linares y que tan buenos resultados está dando... ...porque esta colaboración que hemos llevado a cabo... ...a la que se une también Caja Rural, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía... ...todas las entidades, la Cámara de Comercio por supuesto... ...que hemos estado unidos para trabajar, sumamos esfuerzos ¿no? Esta iniciativa se une a otras que ya desde la Junta de Andalucía tenemos en marcha... ...en este momento tenemos abiertas seis líneas específicas... ...para el apoyo a los autónomos, aparte del Bono Empleo Joven... ...que también va destinado a los jóvenes... ...pero en este caso para que puedan ser contratados por las empresas... ...el plazo está abierto hasta el 31 de marzo... ...y puede suponer una ayuda de 4.800 euros a aquellas empresas... ...que contraten a las personas que pueden ser beneficiarios de este bono ¿no? Como digo tenemos seis líneas abiertas... ...que incluyen financiación, apoyo, asesoramiento, contratación... ...y de hecho acabamos de resolver para Linares, para esta ciudad solo de Paralinares... ...38 expedientes de apoyo al autoempleo... ...que suponen una inversión por parte de la Junta de Andalucía... ...de 68.000 euros ¿no? ...pero las becas para emprender a mí es un apoyo que me gusta mucho... ...porque aporta algo más ¿no? ...y aporta... ...es verdad que tenemos los centros de apoyo al desarrollo empresarial... ...los CADE de toda la provincia... ...que hacen ese asesoramiento a los proyectos, el plan de viabilidad... ...pero las becas para emprender tienen algo más ¿no? ...porque a mí me gusta cuando Maribel... ...que es la técnico que suele coordinar este proyecto... ...dice, le ponemos deberes a los beneficiarios ¿no? ...a las personas... ...y es verdad, le ponemos deberes... ...le hacemos un diagnóstico de qué es aquello... ...que ellos pueden mejorar... ...y se le dice pues tienes que hacer esta formación... ...y ellos se comprometen a aceptarla ¿no? ...con lo cual se crea un vínculo... ...que permanece a lo largo de mucho tiempo... ...y estos proyectos pues tienen esa garantía... ...y ese asesoramiento permanentemente... ...se vinculan a esta mesa de emprendimiento... ...y se le hace un seguimiento para hasta que sean totalmente maduros... ...porque lo que queremos es... ...que estos proyectos sean proyectos de futuro... ...que incluso puedan crecer y crear empleo ¿no? ...pero si acaso alguno no lo consigue... ...que no sea desde luego por falta de asesoramiento... ...por lo menos por parte de las instituciones... ...todas las empresas que se apoyan... ...desde los centros de apoyo al desarrollo empresarial... ...desde los CADE, desde la Junta de Andalucía... ...todas y también las empresas que se crean... ...desde la mesa de emprendimiento... ...a través de las becas para emprender... ...tienen una supervivencia en torno a un 20% superior... ...a la media, o sea que está claro que ese apoyo es fundamental. Gracias. 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 Gracias.